¡Hola, hola, 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 pibes! Y arrancamos con la Copa Libertadores. Ayer empezó la participación de los ecuatorianos en la gloria eterna. Y empezamos con pie derecho. El Club Deportivo Nacional volvió a Copa y ganó con un contundente 1-6, marcador histórico para un equipo ecuatoriano de visitante. Además, el Nacional es el primer equipo ecuatoriano en marcar 3 goles en los primeros 15 minutos. Doblete de la Tuquita Ordóñez. Buena aplicación táctica. Felicitaciones a los de Ever Hugo Almeida. La vuelta es el miércoles 15 de la próxima semana, en Quito. Barcelona, invitado en la noche de Guayaquil City. El equipo ciudadano hizo la presentación de su plantilla para este 2023. Muchos aplausos para Cleviño, muy querido por la afición. Reconocimiento para Matías Ollola, que fue el último club en el que jugó. Y ya en cancha, el City gana un partido muy friccionado, con mucha intensidad y muchas faltas en ambos lados. La intensidad incluso se vivía hasta en los banquillos. De amistoso no tuvo nada. 3-2. Primera derrota para Barcelona en pretemporada. Hoy, partido importantísimo en el Sudamericano Sud-20 para Ecuador. Juega con un rival directo con su similar de Venezuela. Dale like si crees que Ecuador gana. En el fútbol internacional. Otra vez la UEFA pone su representante en la final del Mundial de Clubes. Real Madrid ganó en la semifinal 4-1. Marcó Vinicius y ya tiene 50 goles con el Real Madrid con tan solo 22 años. El Al-Lail jugará la final. Recordemos que eliminó al Flamengo, representante de Conmebol en semis. Batacaso en Francia. El PSG fue eliminado de la Copa de Francia con su clásico rival, el Marsella. 2-1 con un error grande de Neymar en el segundo gol. United con Garnaccio de titular empató a dos con el Leeds de Marcelo Bielsa por la Premier. Erling Haaland podría salir del City. Pibes, el City vive días polémicos tras su posible sanción que le costaría. Puntos, participación en Champions. Se preguntan por qué. Se registran 200, pibes. 200 errores de Fair Play financiero. Es un caso que está abierto desde el 2018. Pep, podría salir por este escándalo, dijo. Haaland, que escogió el City por Pep y por jugar la Champions. ¿Qué pasará por el Noruego? Por su parte, el Real Madrid sigue de cerca la situación de Haaland y le abriría las puertas en el club. Y eso es todo por hoy, pibes. Suscríbete, dale like, comparte. Adiós.